Si fuera más lista no caería en tu trampa Pero caigo una vez, una y otra vez Si fuera más bueno dejarías que me vayas Y tú me llamas otra vez, una y otra vez Y los días pasan, y la vida pasa Pasan muchas cosas y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Si con lo que tienes no consigues ser feliz Jamás podrás llegar a ser loco Lo que te falta Lo que te falta Lo que te falta Lo que te falta Si fueras más joven subirías más montaña Y el paraguas y el paracaídas no te harían falta Si tú me quisieras con mi pena acabarías Y el jardín de la alegría Conmigo se quedaría Y los días pasan, y los días pasan, y la vida pasa Pasan muchas cosas y no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si con lo que tienes no consigues ser feliz Jamás podrás llegar a ser loco Jamás podrás llegar a ser loco Lo que te falta 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 Gracias.